Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video TicoFam, yo soy Alan y yo soy Josué. Hoy nos vinimos a Laguna de Don Manuel en Dota, vamos a poner la dirección exacta ahí en el link del video y hace un par de años vinimos a hacer una caminata, a conocer el lugar, es una laguna muy bonita, pero lo interesante de ese paseo es que yo seguí caminando en un sendero que está bastante mal cuidado y terminé no sé a dónde, en un pueblo cercano y me persiguió un perro y me raspé todo en la calle porque me caí, duré como cuatro horas perdido. Y mientras Josué, Hilar y Eva se quedaron acá, a Josué fue un bote que tenía de control remoto en el lago, bueno fue toda una odisea ese día, vamos a dejarles el link del video para que lo vean, pero hoy vinimos a acampar acá, que han hecho bastantes mejoras al lugar con varios ranchos, tiene baños y se puede uno parquear en cualquier lugar del parque, vamos a parquearnos un poquito más alejado de donde está la mayoría de gente, siempre con una mesita de camping que hay ahí, vamos a poner la tienda y pues esperamos que nos acompañen, estamos ya en el final del 2019, un año muy especial, muy bendecido y queremos que compartan este paseo con nosotros, entonces síganos. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! Un bicho hay una esperanza que no está subiendo a Josué, no, es una esperanza, ¿cómo se llama eso? Una mantis Una mantis ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! ¡No hacen nada! Bueno, en esto casi vamos a hacer una receta bastante complicada para up camping salchichas en hot dog Salchichas en pan A la hot dog Lo que pasa es que es muy pequeño Yo creo que es al revés ¿Cómo? ¿Sí? Y así se pone todo aquí Pero es que no está para nada Sí O sea, esto no sirve para nada Este es nuestro... nuestro review No creo que... Bueno, lo que sí es que nunca se va a ver con esta foto Bueno, pusimos esta lona La idea es que si llueven nos podamos guarecer debajo de la lona y sentarnos ahí en los... en esas bancas en esa mesa de picnic Bueno, ya nos comimos unas deliciosas salchichas Salchichas A los... a los... a los chetos A los hot dog A los chetos Con chetos chetos Vimos una película que nos encanta de navidad que se llama Elf Con Will Ferrell Ahora la dejamos ahí como a la mitad para verla ahora en la noche y terminas de verla Y ahora vamos a hacer un sendero que vimos entrando aquí en el... en la propiedad que creo que era un mirador pues pues ahora no lo habíamos visitado Bueno, cuéntanos cómo han estado cómo les fue este año Pongan ahí en los comentarios qué lograron visitar qué lograron conocer Les propongo que pongan ahí en los comentarios el lugar más bonito que visitaron este año Este es un escarabajo y eso fue todo Psss No sé No sé No sé No sé No sé No sé Qué chato No sé No sé No sé No sé No sé No sé vamos llegando y y y ¡Suscríbete! 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 llego la noche, son las 7 de la noche estamos listos para cenar hoy vamos a comer de Mountain House espagueti con salsa de pollo de carne ¿Como se hace eso? ¿Te gustó la camioneta hoy, José? Sí, estuvo chido. Estamos listos ahorita para comer, ver una película, jugar un rato Switch. Y venirnos a acostar. Después de eso nos vamos a acostar y desayuno. Esperamos verlos en la noche. Les contamos cómo los fue en la dormida. Está haciendo frío, pero no hay mucho viento. Está manejable. Nos vemos mañana. No. 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 Entonces es que ayer vino un perro, bueno yo estaba aquí, estaba esperando la comida, bueno estábamos jugando verdad, bueno estábamos jugando y yo escuché algo atrás mío, es que aquí había un perro, entonces estaba durmiéndose ahí, entonces le dimos un poco de agua y comida, y un señor nos dijo que muchas veces dejan perros aquí, o sea dejan perros aquí sin los dueños. Sí, José, yo. No, primero el señor vino, el que pide acá, un muchacho, nos explicó que sí, dejaron los perros tirados, que él no lo conocía ese perro, y entonces nos dio mucha lástima, entonces había sobrado un poquito de comida, unos espaguetis, entonces se los abrimos ahí, primero como que se quiso como, ahora como venir así para comer y yo, espere un momentito, y ya le dimos de comer, y le dimos agua, casi que se iba a comer la olla, y le dimos agua, y se tomó todo, todo el agua, todo, 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 y también se comió todo, ajá, y se comió todo, y estaba como agradecido al perro, ¿verdad? Y de pronto comenzó a ladrar, como viendo para allá. No, allá. No, primero allá, y después se corrió para allá. Comenzó a ladrar, como viendo algo. Después seguía. Y comenzó a ladrar, y de pronto, así, como si nada, se fue. Sí. Y ya nos volvimos a ver. El muchacho después volvió. Nosotros fuimos a ladrar unos platos, y después de eso ya no lo vimos aquí. Es una crueldad, ¿verdad? Tener que abandonarlos, porque hay otros hogares que tal vez los puedan recibir, o algún refugio por mientras, ¿verdad? Pero tirarlos así al bosque, porque son animales que dependen de la comida que le den los humanos. Venga, esperemos que esté bien. Ojalá ahora lo hagamos cuando vamos a salir. Pero solo está aquí. Sí, porque ya viene a desayunar. Bueno, hemos llegado al final de este video, en Laguna Don Manuel, un año 2019 también muy bendecido, de muchas experiencias, el Paseo Colorado, que fue una experiencia muy bonita, y de otros lugares donde fuimos. Llega a un final de una década, y gracias a todos por acompañarnos en Ticofan, ha sido una decisión estar en familia, hacer este proyecto, y que ustedes nos acompañen. Ya llevamos casi 1.500 suscriptores, hemos crecido poquito a poco, pero les agradecemos mucho, mucho habernos acompañado. Gracias a todos los que se han suscrito, los que nos acompañan, los que le dan like a los videos, que comentan. Gracias por ser parte de Ticofan, y José se está durmiendo, porque no ha dormido. El próximo año esperamos salir mucho más que este año, entonces sí, van a haber muchos más videos y muchas más caminatas el próximo año. Hay varios lugares donde queremos ir, ya tenemos un proyecto de varios lugares, y por ahí de septiembre tenemos también una sorpresa, que estamos planeando, un lugar muy bonito. Y este año se termina, comienza una nueva década, y de verdad les agradecemos por seguir a Ticofan. Denle like a este video, comenten, suscríbanse si no lo han hecho, y Dios los bendiga. Chao. Chao. Está viendo el pato.